¡Muy bien, Lorena Carmody! Bienvenida a Informadísimas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Lore. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Muy ansioso. Sí, la verdad que sí. Llegaste bien. Llegé bien, llegué bien. Y guarda con los naranjos que caen arriba de los autos. Y de las cabezas. Y de las cabezas también. Sí, claro. Bueno, Lore, contanos un poquito cuál es el tema que querías traer hoy para compartir. Bueno, hoy quiero traer un tema que tiene que ver con mi origen de procesos. En procesos y en la industria de las empresas siempre se habla de una ley muy famosa que se llama la ley de Pareto. ¿La escucharon alguna vez? No. La verdad que no. La ley de Pareto... Pareto no es la que... Otra denominación de la ley de Pareto es la ley del 80-20. ¿Alguna vez la escucharon? Eso sí escuché 80-20, pero no sé de qué trata, así que nos vas a desanar. Bueno, ¿qué dice la ley de Pareto? Claro, esa es la del Ferneo, 80-20. 80-20 es la del Ferneo. También, qué rico. Bueno, la ley de Pareto dice que el 20% de la contribución de cuantificar algo, no sé, el 20% de, por ejemplo, estamos hablando en una empresa, el 20% de los clientes hacen al 80% de la rentabilidad. O sea, la ley de Pareto lo que dice es que el 20% de una población es la que contribuye a la mayor parte del resultado. ¿Y qué relación hay en esto y en la organización? No pasa nada, te iba a decir, como en la Argentina misma. El 20% aporta un poco más. La verdad es que, claro, bueno, aplica muchas cosas. Podemos usar la imaginación para muchas cosas. No es de Pareto, no es de Pareto. Podemos usar la imaginación para muchas cosas. Pero respecto de la organización, que es lo que nos trae, ¿no? Claro, o cómo lo llevamos a nuestra vida, a nuestra casa. A ver, cómo lo llevamos a nuestra casa. Cómo lo llevamos a la organización, cómo lo llevamos a las cosas que tenemos. Sí. La verdad es que yo organizo muchas casas, como ustedes saben, semana a semana me encuentro con muchas casas, con muchas situaciones diferentes, pero hay algo que se repite semana a semana que tiene que ver con que observo que en las casas, la verdad es que las personas, sobre todo en sus guardarropas, en sus cocinas, en sus lavaderos, o sea, utilizan el 20% de las cosas que tienen. Es verdad. Fíjense, empiecen a acordarse de todo lo que tienen ahí en la repisita del baño, de todo lo que tienen en el placar, de todos los zapatos, zapatillas que tienen, sí, no tienen la tendencia a día a día ponerse las mismas cosas, usar las mismas cosas, la misma fuente, aunque porque la otra nos queda más incómoda porque está atrás, a usar lo que tenemos medio adelante, ¿no? Sí. Y esta es la relación que encuentro con el tema de la ley de Pareto, llevado a la organización, llevado a las cosas que tenemos. Bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo les resuena? Sí, totalmente. Sí, totalmente. ¿Qué te parece, Beto? Aplican todo, Pareto, ¿eh? Sí. Aplican todo, se quedaron pensando, las chicas me encantan. No, 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 sí, totalmente. Bueno, yo hice limpieza el fin de semana en el placar, me quedó, creo que, no sé si el 20, pero el 30 creo que me quedó. Bien. ¿Saquí? Todo. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a hacer algunas... A mí me enoja eso, porque me lo hacen sin permiso. Claro, cuando te lo hacen sin permiso, no. ¿Quién te toca el placar, Cecil? Me tira todo, lo que... ¿Marcelo? ¿No lo usás, no lo usás? ¿Marcelo? Y regalas, sí. ¿Marcelo? No, Marcelo, placar de una mujer es sagrado. Porque a quien le gusta y se te compras nuevo, te compras. Claro, pero no. Regalame nuevo. Bueno, es algo re personal, pero lo que digo es, acá se viene también un poco, se me juega a mí la parte de coaching, ¿no? Y de qué cosas observo cuando por ahí hago esa primera entrevista en esa casa y de qué cosas hay detrás de la cuestión de guardar, de acumular. ¿Qué nos pasa que nos cuesta por ahí desprendernos? Porque guardamos por las dudas, ¿no? Guardamos porque por ahí más adelante no lo podemos comprar, guardamos porque se lo vamos a dar a alguien, pero esa persona no vive acá, una hermana, una tía. No, esto seguramente le va a quedar bien a fulanita cuando la vea, pero esas cosas siguen estando ocupando un lugar protagonista. Claro, o porque pagaste un precio razonable por ello, si lo querés conservar por si se vuelve a usar. Tal cual, por si se vuelve a usar eso es algo que escucho todas las veces que organizo un espacio. Es más, yo digo, ¿dónde está el pantalón ese que no se vuelve a usar? Pero la verdad es que también pasa mucho, chicas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ahí te compraste algo que salió caro, sí, y que lo compraste hace cinco años y la verdad es que ya vos sabés que no te lo vas a volver a poner, porque por ahí o no te va de nuevo o porque ya no te sentís representado por eso. Ese ataque me agarró, como es, Pareto Carmodi. Muy bien, Pareto Carmodi, me encantó Pareto Carmodi. Entonces, ¿cuál es la recomendación de hoy? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos empezar a hacer ya en nuestra casa? Ahora lo vamos a hacer con las carteras, que ya les pedí que traigan carteras a mis alumnas. Pero, ¿qué podemos empezar a hacer hoy ya en casa para aplicar la ley de Pareto? O que llueve está buena. O que llueve está buenísimo, que por ahí nos quedamos en casa. Bueno, punto uno. Punto uno. Abrí tu placar, abrí tu alacena. Beto, no, no pongas cara. Vos ahora anda a tu casa y así. Se agarra la cabeza. Abrí tu placar, abrí el espacio que digas, bueno, voy a aplicar hoy la ley de Pareto acá. Yo empezaría por el placar y observá todas esas prendas que tenés y hacete estas preguntas, ¿no? ¿Cuánto hace que no lo usás? ¿Esto me representa? ¿No me representa? Hace más de, no digo un año, dos años que no lo usás. Fijémonos si no tenemos cosas que hace más de dos años que no usamos. O no te entran más y bueno, y las estás guardando por las dudas. Guardá alguna, pero no todas. La ley de Pareto ayuda al que va cambiando de cuerpo. Claro, totalmente. Cuando vos no cambiás, más o menos estás siempre en el mismo peso, Pareto no te ayuda, porque vos decís, si esto me entra. Más o menos, porque por ahí vos cambiaste. Quizás, Ceci, vos hay cosas, vos hay cosas, por ahí vos hay cosas, que a vos el cuerpo no te cambió, pero vos hay cosas que te ponías hace 10 años que quizás hoy, aunque se vuelvan a usar, no te los volvés a poner. Porque ya no sos esa de 10 años o hace 20 años. Entonces, por más de que te queden, es hacerte esas preguntas. Esto me sigue representando, lo voy a usar, se lo imagino a alguien más. Entonces, ahí entra, bueno, ¿a quién se lo puedo dar? O bueno, hay muchas páginas que venden ropa, que están en muy buen estado y que también eso puede significar un ingreso, como hablábamos hace un par de semanas. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esas cosas? Paso 3, o sea, primero abrimos el placar, segundo vemos qué cosas podemos prescindir o podemos sacar, tercero, no te rías, André, que no te rías. No, porque me tente, porque cuando ella dijo la ley Pareto, yo decía de Paula Pareto, que entraba tipo sudoka, a darle las torchas y a bajar todo. Y te la imaginaste a Paula Pareto dando la patada, con la patada voladora y tiró todo. Me encantó, me encantó esa visualización, genial. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo que decidimos que lo vamos a sacar, lo sacamos. No esperamos a que venga la tía, la hermana, no sé qué, la persona a la que se lo vamos a dar. Lo sacamos, lo ponemos en bolsas, lo rotulamos, rotulamos esas bolsas, ponemos lo que hay, si son remeras, si son cosas de los chicos, si son cosas nuestras, si son, no sé, cosas de la cocina, que la verdad es que hace mil que no usamos y las tenemos ahí y a otra persona le pueden resultar bien y las pueden aprovechar. Y en lo posible las subimos al auto y ya las tenemos ahí, las sacamos de casa. Porque eso también tiene todo un significado, que ya vamos a empezar a hablar un poco más de coaching, que es esto de sacarlo, ya está. Y ahí cambia un poco la energía y empiezan a circular todas las cosas y empieza a circular la energía y realmente les aseguro que es un ejercicio que si lo empezamos a hacer y le damos recurrencia, nos hace sentir muy, pero muy bien. No vamos a vivir livianos, ni hablar. Y ves porque lo ves todo. A mí me pasó que encontré ropa que no me acordaba que la tenía. Que la tenía, sí. Y bueno, y fundamentalmente eso, nos hace vivir más livianos con lo que necesitamos, con lo que queremos, con lo que necesitamos. Como la vida misma. Tal cual, tal cual. Bueno, así que eso. Buenísimo. Bueno, en el próximo bloque entonces seguimos acá con Lore Carmody, que nos incautó las carteras. Dijo, traigan las carteras porque vamos a ver si la ley, yo la rebautizamos, la ley Paula Pareto, claro, aplica para los bolsos de Cecilia Yerni. Así que esto será en un ratito. Vamos con la ley Pareto en la cartera y Lore que nos hace acá el instructivo. Bueno, estas cosas que llevamos de más que no sabemos por qué, Cecilia. A ver, a ver. Totalmente. Bueno, acá tenemos una cartera, como ven, acá, de dimensiones interesantes. Generosas. Generosas. Eso te rompe el ojo. Entonces, ¿eh? Bueno, no vamos a sacar todo, pero sí lo que vamos a decir, ¿esto qué es, André? Un neceser o el tamis, las pinturitas. Un neceser, acá hay una curita, papeles, un tarjetero. Un membrillito, ¿no? Y chicos, tengo algo. Una bolsa para cuando va al supermercado o a algún lugar que... Ah, se la regalé yo. Qué linda, esa billetera me alcanzó. La regaló de Cecilia Coram. Un peine. Que no uso jamás. Un cargador. No uso jamás. Perfume. Bueno, decime, André, de todo esto. Sí. Bueno, acá hay más cosas. Acá hay una funda de un teléfono. Eso está de más. Está de más. A ver, de todo esto, André, que tenemos acá la cartera, ¿aplica? ¿Podría aplicar la ley de Pareto? Podría sacar un par de cosas. Podría sacar los papeles. El portadocumento que está vacío, no tengo nada, lo tengo ahí, no sé, guardado de no sé cuándo. Sí. El neceser, no, billetera queda. Bien. El peine, el peine. No, claro. Que no hay papeles. Aparte si hay un peine. ¿Ven? En ese peine es de hotel. Y la funda. Pues no, puede ser, porque sabés que tengo, mirá. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir eso? No, es que es de hotel, porque sabés que tengo, mirá, te voy a mostrar. Tengo en esta cartera, tengo. El shampoo. Tengo una moneda. Tengo unos bolsillos en esta cartera. Tengo un jabón de hotel. Jaboncito. Claro, lo tengo guardado ahí con. Bien. ¿Cuál es la sugerencia? Mira, primero, como hicimos con el placar, como recomendamos recién con el placar, la sugerencia es, acá, la sugerencia es agarrar un neceser, cualquiera, puede ser una cosa así, una bolsa Ziploc, un neceser de estos que venden en todos lados, estos que vienen en los aviones, estos que también son de viaje, cualquiera, les traje varios para que vean. ¿Cómo son los aviones? Bueno, alguna vez me lo dijeron. First class. Bueno, ponele, vamos a la Ziploc, que está buenísima, de hecho es una de las cosas que yo más uso. Ay, sí, amo. ¿Por qué? Porque vemos todo, Ziploc, bueno, otra marca, cualquier marca, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Acá vamos a poner todo lo que necesitamos llevar en la cartera, si es, bueno, la billetera no, pero todas las cositas chiquitas que están dando vueltas, que las queremos llevar. Ah, los chiquitos, ah, mirá. Sí, papel, este papel supongamos que lo necesito. Todo lo que necesitemos llevar, ¿cómo para qué? Cuando cambiamos de cartera, tú saquemos y pongamos directamente en otra cartera. El dulce ahí pegoteado. Eso lo tengo, pero con un mini botiquín, porque tengo un mini botiquín. Y ya me han llevado yo a la cartera. Sí, es un mini botiquín, no, porque tiene curitas, no sé, alguna aspirina, alguna. Bueno. ¿Eso para viajar? No, 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 lo tengo acá, siempre alguno me pide una partera. Bueno. Entonces, y de paso, cuando hacemos... Claro, sí, algo, algún antiguo, algún agésico, está bien. Entonces, de paso, cuando hacemos esto, vemos, de todo esto que llevamos en la cartera, ¿aplica la ley de Pareto cuántas de estas cosas, de las 10 cosas que llevamos en la cartera, usamos las 10? Es, si no es exactamente la ley de Pareto y no es exactamente que solo usamos el 20, ¿cuántas cosas realmente usamos de lo que llevamos en la cartera? Entonces, haciendo este ejercicio de sacar todo, dar vuelta a la cartera, buscar alguna bolsa, algún recipiente. Buenísimo. Poner todo ahí y empezar a ir, como decíamos antes, más livianos por la vida. La verdad, esto aplica a la cartera de la mujer, a la mochila del hombre, que muchas veces encontramos con que llevamos un montón de cosas. ¿No te pasa, Beto? O vos mirás así, pero no usás, ¿en dónde llevas las cosas? En el amor. En el amor. Bueno, otro día podemos hablar de eso. Yo tampoco uso cartera. O en el auto, en el auto. Claro, no uso cartera y si tengo que salir, pero claro, también tiene un inconveniente eso, porque a veces de pasada veo algo que tengo que comprar, como no ando con cartera, Claro. ¿Entendés? Claro. ¿Ves? Entonces salís conmigo y llevas la bolsa, que es la bolsa. Sí. No, pero André, acá tenemos, ahora le vamos a hacer limpieza a la cartera de André, no le vamos a dejar todo lo que tiene André. Ah, porque vas a su par y decís, ay, tenía que comprar tal cosa y no tengo bolsa. Ah, yo le digo, querido, ¿me prestás una cajita? Y el querido... Sí, pero no, claro. No, yo soy autosuficiente. Me da la cajita. Si no me voy, me la agarro sola. Yo me llevo mi bolsa. Está bien. La bolsa se la vamos a dejar, si ella es tan importante la bolsa, todos los días compras. Bueno, por ahí la podemos dejar en el auto, si no, no necesariamente llevarla a la cartera, cargarla. O sea, la premisa es, cuantas menos cosas tengamos que cargar, cuantas menos cosas tengamos que acumular, veamos, la idea de hoy es que se queden con la ley Pareto, Paula Pareto, Pareto Carmovi, lo que quieran, pero ¿de qué manera podemos aplicar la ley Pareto en nuestras vidas y vivir mejor? Mirá cómo te escriben. ¿Qué me escriben? Buenísimo, me morí de risa con las carteras. La mía es tremenda, dice, hoy voy a revisar. Yo no, la tuya está bastante ordenada, André, la verdad, ahora le voy a revisar la de Ceci, después. Traigo, pero que solo esta es solo para el canal, no la uso para ningún lado. Bueno, está muy bien. Es del canal. Acá me preguntan si habías chequeado previamente, sí, lo habías chequeado, no, para ver si he encontrado cosas raras. No, 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 antes, no, y si veo algo raro no lo voy a mostrar. No, tal cual. No, no, pero bueno, esa es la idea de la propuesta de hoy, como siempre decimos, esto, todos los consejos que damos acá tienen que ver con vivir mejor, con vivir más livianos y con lo que realmente necesitamos. Está buena, me encantó. Bravo. Gracias, gracias. La próxima aplicamos pareto, como dijo Beto Alamor. Perfecto, pareto Alamor. La próxima vamos a hablar un poco más de coaching, que me están pidiendo mucho. Dale, dale. Así que vamos a hablar de coaching. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas jornadas, vamos al cierre. Perfecto.